espero se lo estén pasando muy bien todos segundo día aquí en alcanzas segunda tarde wow mira luis ese es un buen grupo y son malers todos no literalmente acabamos de llegar señores la segunda tarde aquí en alcanzas con luis esta vez sólo vengo con luis y su perro el max aquí acaba de poner los decoys el luis vamos a ver si podemos cazar algunos patos no gansos sino que patos hoy por la tarde ya bajé las escopetas las cámaras y todo tengo que ir a dejar mi camioneta y atrás cuando llegamos habían un montón de patos acá si pueden ver miren esto está frisado ahorita hay hielo y todo eso está lleno de hielo miren todo el lago y sólo hay esta área donde no hay hielo y aquí estaban los pactos ahorita que llegamos así que vamos a ver si esos mismos pactos regresan ahorita nos vamos a aceptar aquí en este árbol tengo que ir a la camioneta porque no creo que bajen con la camioneta aquí enfrente de nosotros así que ahorita nos vemos señores bueno ya deje la camioneta y atrás ahora tengo que caminar hasta allá donde están los decoys yo creo que eso nos puede ayudar el hecho de que la mayoría de lagos están pisados ahorita casi no hay agua abierta para que estos patos lleguen así que nuestro será que yo creo que puede estar muy bien le tengo bastante fe sin ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay un grupo bien grande acá y como les digo, solo le tiré a los cuatro nada más. No escogí ninguno y es solo el error más grande que uno puede cometer, el no escoger ningún pato. Bueno, vamos a recoger este y ahorita vamos a ver si vienen de regreso. Miren el Max. Un perro que camina en el agua. Sí, sería para que se hubieran murido unos tres, cuatro más, pero... ¿Pero qué pasó? Yo te maté a este. Pero tres, cuatro más, ¿me ibas a dar los otros tres a mí o qué? Pues sí, te estaba esperando a que mataras tú. No ves que esa bendita escopeta, viejo, ya la voy a tirar aquí en este charco, esta escopeta. ¡Ah! Le diste a uno, ¿no? Sí. Mira el otro, mira el otro. Mira el otro, mira, mira, mira. Ese va herido. Ese le di, mira, mira, mira. Ah, ahí está. Ya se murió. ¡Uh! Ese le di. Justamente hablando de la escopeta Y con esta Gracias a Dios que mi segundo tiro Pude tocar uno de estos Y bajamos dos Venía tres, bajamos dos Vamos Max Good boy Max Good boy Max Hey bro, se puede poner bueno esto Ya llevamos tres Good boy Vente Max Good boy Es una gallina Nice Good boy Muy bien Mira señores ¿Qué trae? Granito Ahí te lo voy a empujar ¿Qué están comiendo? Caracoles Anastona, el timber Timber ¿Qué? Oh, son acorns Y es mailer, ¿no? Ya Es una Es una hembra Es una hembra Y creo que aquel es macho El de allá Sigue, sigue hablando ahí No sé qué decirles Pero Juan Carlos les decía algo ahorita Anda buscando novia a Luis ahí No se crean porque luego me pegan Bueno señores Ya estamos Como les estaba diciendo Esta escopeta He tenido problemas Ya tengo como tres años con ella Pero nunca Me ha trabajado bien Bien Al cien por ciento De vez en cuando Si trabaja bien De vez en cuando no Pero yo creo que es hora de Que esta sea Como el repuesto de esta O el Tenerla de De sustituta Y ahora voy a empezar a usar esta Mejor Porque no hombre Este Si no le hago dos tiros A este por lo menos Le hice dos tiros A este qué basura porque no mataste el otro porque no traigo food choke cuando estoy hablando de food choke déjenme les muestro rapidito nada más que hoy si me voy a preparar me voy a poner aquí por si no les pego por si no los bajo pero estoy hablando de esto miren esto es como una asistencia para las escopetas para que tu tiro llegue más lejos y más cerrado nada más que este es modificado el que tiene el viejo el que tiene el Luis es un choke cerrado se le dice a ver otro chabler wow mira donde le diste bro como les decía este que tiene el Luis es un fucho o sea que está más cerradito llega más lejos y más cerrado su tiro y por eso es que este viejo tiene un poquito más de alcance que yo y pues eso lo comprobé hoy temprano cuando él me prestó su escopeta para cazar ganso en los primeros tiros que hice en los primeros tiros que hice literalmente me estaba bajando los gansos de un tiro ahí vienen ahí vienen ahí vienen eso todo si le damos go Max uno más señores men deberíamos de haber bajado los dos llegaron perfectos no me van a creer lo que pasó el Luis se fue por el pato que se bajó nada más que estaba en el hielo y cuando le estaban llegando cerca se levantó otra vez y se vino de regreso el Luis solo llevaba dos balas en su escopeta le tiró las dos no le pegó yo tuve que salirme corriendo de mi blind salí corriendo y venía volando aquí y le tiré y lo alcancé a tocar y lo bajamos y lo bajamos está vivo todavía bro está vivo y yo le pegué viste como le pegué no I barely touché más penita le toquémonos porque iba iba a volar para acá arriba iba a agarrar vuelo para allá y lo que se a tocar bendito bendito greenhead aquí aquí mira 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 despacio ¿cómo que quieres? aquí vienen aquí vienen aquí vienen there I go right on top of this no 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 dos dos yo pensé que estuviera aquí yo también dos los garros va a obtener bueno ya estamos de regreso en la casa del viejo Luis estamos preparando los patos los gansos que que cazamos hoy temprano y los patos que cazamos hoy por la tarde lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle las pechugas los filetes y ahorita fuimos a la tienda ya recogimos unos cuantos ingredientes vamos a hacer un captura y cocina como lo dice el título del video miren esto aquí aquí está la cosecha de hoy y lo que estamos haciendo es prácticamente con estos patos y gansos la parte mejor de ellos son las pechugas casi no tienen carne en lo que es el cuello y las piernas es muy muy poca carne y es muy muy mucho trabajo para estar pelando los todos y sacándole todas las plumas así que una recomendación o lo que nosotros hacemos lo que nosotros nos gusta hacer y la mayoría hace esto el 99.9 cazadores aquí en esta área lo único que hace es sacarle el pellejo del y las plumas del pecho y se le filetean las dos pechugas y eso es lo que se come miren miren esto déjenme les muestro acá miren esto esto es pura carne pura pechuga estos son los gansos de hoy en la mañana estamos poniendo los patos que ustedes miraron en el video de hoy y y eso son los que estamos fileteando ahorita con louis nada de esto desperdiciamos obviamente se desperdice a un poquito de carne de lo que es de las piernas del cuello pero eso es es mínimo igual esto vamos y mañana que vamos a cazar los tiramos a la orilla de algún campo a donde no esté cerca de las casas donde hayan animales domésticos que se lo coman sino que animales del campo se comen esto así que no se desperdicia para nada así que si vamos a seguir preparándolos y ahorita ya que estemos listos para cocinarlo les mostramos cómo lo vamos a cocinar hoy y pues después a disfrutar esto bueno señores ya tenemos el trigger listo ya empezamos a poner la carne a ver traete el resto louis miren esto ahorita les explico cómo lo hicimos igual tenemos unos elotitos también miren esto esto se llama un popper de lo pueden hacer de ganso lo pueden hacer de pato igual de paloma también y bueno hasta de venado se pueden hacer de los lomos de venado lleva un pedazo jalapeño lleva queso filadelfia aquí el cream cheese el pedazo de ganso o de pato y va rapeado en tocino y se hacen como mordiditas y se hacen como mordiditas el horno está a 420 y miren esto así se mira ahorita lo que estoy haciendo es que le estoy echando un poquito más de sazón por arriba al tocino un poquito de everglaze ya le echamos un poco a la carne también ya cuando el tocino esté bien doradito es como la señal de que ya de que ya la carne ya está también el pato y el ganso no lo quieren sobre cocinar usualmente un término medio a un término medio crudo es el mejor término para para estos patos y para estos cansos la carne se pone más dura se lo dejas más a tiempo de lo que debe ser medio término o algo ahí está lo jugoso hasta el queso se le está saliendo está caliente todavía está caliente todavía está caliente todavía wow ese queso se le siente lo picocito de jalapeño wow está perfecto mira el ganso completamente diferente ya ya para todos los que no les gusta tanto el sabor de carne del campo o de carne del monte como venado pato ganso esta es una de las mejores recetas para matarle ese sabor a monte a la carne el jalapeño el tocino el queso wow el sazón también muy muy rico está muy rico aquí tenemos unos cuantos y tenemos unos más que vamos a sacar muy muy rico señores les voy a dejar todas las redes sociales de Luis ahí abajo para que vayan lo chequen lo sigan y si algún día quieren venir aquí a Kansas a hacer estas casas él tiene casa de ganso casa de patos chequenlo ahí mándenle un mensaje el viejo está listo mañana se va a las dos de la mañana una y media no dos de la mañana como dos y media de la mañana una y media de la mañana dos tiene un viaje con veinte personas mañana va a estar guiando a veinte personas mañana en una casa así que ya este es nuestro último día aquí mañana seguimos ya para Georgia y pues nada muchísimas gracias por su apoyo vamos a seguir comiendo y nos vemos en la próxima boop gracias 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 gracias